... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de El Corresponsal. ¡Bella noche! Siempre me gusta saludarlos a Valeria, a San Pedro y a Gustavo Tubio. Con quienes hacemos este intercambio en esta noche tan especial, porque además después del Corresponsal está la emisión también extraordinaria de A Dos Voces, con el cierre de las listas, un clásico aquí de TN, para escuchar a todos los protagonistas de la campaña política que comienza. Nosotros vamos a estar hoy hablando, obviamente, de política. Está Roberto Cachanos, que vamos a hablar de economía. Vamos a hablar con el doctor Pedro Can también, a propósito de lo que la pandemia está generando, de la dinámica de la pandemia, que como ustedes ven, semana tras semana nos pone frente a escenarios con planteos no resueltos. No es que siempre sean nuevos, pero muchas veces, o la mayoría de las veces, no están resueltos. Y vamos a estar hablando con la mamá de uno de los chicos que se podría beneficiar con la vacuna de Moderna, en esta aprobación, bien digo, para ser utilizada en chicos entre 12 y 17 años, lo cual genera una esperanza y una expectativa de la cual había y hay enorme necesidad en la Argentina. Así que esta es la propuesta intensa que vamos a estar compartiendo con todos ustedes en esta noche del Corresponsal, que comienza, como es costumbre, con la reflexión editorial de la noche. Como siempre, la semana deja mucho para reflexionar, y además esta semana mucho más porque hoy mismo han ocurrido hechos de significación política con el cierre de las listas. Claramente, la carta de Cecilia Nicolini, la asesora estrella del presidente Alberto Fernández, ha ocupado un centro primordial después de la impactante revelación que hizo nuestro querido colega Carlos Pani en La Nación. Bueno, esa carta tiene un valor en el contexto de lo que hay. No es solamente una carta que tiene un valor político, que de por sí lo tiene, sino que tiene un valor sanitario, epidemiológico. Esa carta que fue filtrada por gente del gobierno, claramente fue filtrada por gente del gobierno. Esa carta que estuvo circulando en el Congreso y que ningún legislador de la oposición leyó, lo cual habla también de la oposición, ha dejado expuesta esta situación de absoluta vulnerabilidad que tiene no ya el gobierno, sino la Argentina frente a la vacuna Sputnik V y el principal problema que lo representa para esta vacuna, la falta del segundo componente, el AD5. En la misiva, escrita en un muy mal inglés, que ha generado en las redes los comentarios que fueron desde el asma a reír hasta las críticas de decenas de profesores de inglés, que decían, si esta persona, Cecilia Nicolini, está allí, ustedes saben que el gobierno dicen que está allí porque habla muy bien inglés, es uno de los atributos que se le da. Probablemente lo hable muy bien, lo escribe muy mal. Esa carta pone de manifiesto cuál fue la aproximación que el gobierno tuvo a la vacuna. Hoy lo escuchaba en ese penoso acto al presidente Alberto Fernández cuando decía, bueno, no ha habido nada geopolítico en la vacuna porque tenemos vacuna de AstraZeneca, de Moderna, de Janssen y demás. La carta dice lo contrario. La carta dice nosotros apoyamos este proyecto y nos van a dejar con la necesidad de firmar con otros. Es decir, la firma con otros tiene que ver como consecuencia o es consecuencia de la falta de proyecto. Lo escuchamos, lo vemos un minuto. Tenga paciencia, hagamos el esfuerzo al presidente de la República, por favor. Cuando todos nos decían que era imposible, fuimos de los primeros países del mundo en traer la vacuna y empezar a vacunar a su gente. Nos dijeron, no, no, hicieron un arreglo geopolítico con Rusia. Después llegó la vacuna de Oxford, de Suecia, de China, ahora de Estados Unidos. Hace un mes y medio atrás la tapa de los diarios decían, los menores tardarán mucho tiempo en ser vacunados, van a empezar a ser vacunados ahora. La mitad de la población argentina ya por lo menos recibió una dosis de vacunas. Y seguimos vacunando. Es lo que más nos preocupa. Porque para nosotros cuidar a los argentinos no es parte de un discurso electoral. Cuidar a los argentinos es un imperativo ético, es un imperativo moral. Para eso abrazamos la política. Lo veo al presidente mentir y realmente es tremendo, ¿no? Porque lo primero que hay que decir es que la vacuna para el gobierno, al margen de la obligación que es, es un instrumento electoral. Ya lo ven. Ya lo ven ustedes. Ahí en el lanzamiento de campaña. El segundo punto, obviamente, que surge de lo que decía el presidente de la República en relación a la vacuna, lo que no dice el presidente de la República, por eso es tremendo verlo mentir, ¿eh? Lo digo con mucha pena esto. Lo digo con mucha pena. Que la vacuna de Pfizer no llegó por decisión del gobierno durante seis meses, digo siete. Porque de haber llegado esa vacuna hubiera habido de 8 a 13 millones más de dosis que le hubieran permitido a la Argentina vacunar a más gente y seguramente evitar más muertes. Así que, no dice la verdad el presidente como hace ya mucho tiempo. La vacuna de Pfizer no llegó, como lo marca la carta de Cecilia Nicolini, por un imperativo geopolítico ideológico. Absolutamente, además, equivocado, ¿no? Porque si alguien cree que Putin representa el comunismo, está absolutamente equivocado. Putin representa un capitalismo brutal. Además, autoritario. Así que, esto lo quiero marcar. Las cosas han llegado por la presión de la gente ante este problema de falta de vacunas que hoy tiene la Argentina, que es consecuencia de los errores del gobierno, que no se hace cargo de ninguno de ellos. Esto es lo que representa la verdad. De un gobierno que se va a aferrar a la vacunación como instrumento fundamental de su campaña electoral. Junto con esto, la carta de Nicolini ha tenido ese valor. Y es hasta muy gracioso, si no fuera tan dramático, cuando uno escucha al gobierno decir, bueno, miren cómo nos plantamos frente a esto. Bueno, el gobierno de Rusia le contestó, diciendo algo lógico. La prioridad del componente 2 lo van a tener los rusos. Y después vendrán los rusos. Y por supuesto, ¿quién podría criticarlo eso? Eso es en el aspecto sanitario. Hemos visto hoy el cierre de las listas. Y hemos visto, por supuesto, el acto central fue el del Frente de Todos. Debo decir esto, que deja el cierre de las listas. Que es penoso en todos los partidos. En todos. La pelea por los cargos. Y no por las ideas. Eso es un tema tremendo. Que representa un verdadero problema que enfrenta la Argentina. En esta semana, en donde para ponerle el contexto a la elección, ocurrieron hechos de alta significación política. Uno, la libertad condicional de Amado Udú. Hay que leer el fallo del doctor Basílico, que es el juez de ejecución, que tuvo que instrumentar la libertad condicional de Udú. En pocas palabras, dice Basílico, esta libertad que a una persona que cometió un delito de corrupción se lo beneficie con el acortamiento de la cárcel por estos cursos, es una vergüenza. Esto es lo que en esencia digo. Lo quiero decir esto. El juez dice, tengo que cumplir con la ley. Pero esta libertad condicional es una afrenta para la lucha contra la corrupción. Es muy importante marcarlo. Porque efectivamente esto es lo que representa la libertad de Udú. Que de todas maneras, quiero marcar algo también. Está condenado. Udú es un condenado. Puede que acortó su estadía en la cárcel. La condena no se la levanta nadie. Y este es un hecho muy importante para entender lo que viene en estas elecciones. Porque esto es lo que busca desesperadamente Cristina Fernández de Kirchner. Porque Cristina no va a ir presa. Ella sabe que no va a ir presa. No le preocupa ir presa. Le preocupa ser condenada. Menem no fue preso. Pero fue condenado. Las condenas no se borran. Necesitan el indulto de los presidentes. Y aún así estuvieran los indultos, judicialmente no se borran. Esto es lo que busca Cristina Fernández de Kirchner. Por eso usted habrá visto que Daniel Goyán ha pedido que... No es casual. En el caso Cunita, donde ha sido sobreseído, que le pidan disculpas. El caso Cunita, que alguna vez se investigará como corresponde, tuvo un informe técnico del INTI. Que fue fatal para la calidad de ese instrumento que se utilizó en el 2015 como instrumento electoral. Por eso Cristina está pidiendo ser sobreseída de todo. Porque su preocupación es que haya condenas. Por eso estas elecciones son cruciales. Porque para que esto ocurra, para que Cristina quede libre de la posibilidad de una condena, debe tener la suma del poder público y debe contar con el Congreso para atemorizar, amedrentar, intimidar y o desplazar aquellos jueces que pudieran molestarla. En pos de esto, por supuesto, está la responsabilidad de lo que vaya a ser la oposición. Por eso digo, este tema de la pelea por los cargos marca en muchos una falta de idea de lo que está en juego. El oficialismo está a pocos votos de tener dominio sobre las dos cámaras. Y esto parece que algunos no lo entienden o no lo comprenden. Junto con esto, obviamente, están las responsabilidades a futuro. Si el principal elemento de lanzamiento de la oposición fue un supuesto mechón de cabello de Diego Santini, estamos en el horno. Seguí con atención, fue todo un esfuerzo, fue todo un esfuerzo. El acto de hoy de Cristina y de Alberto Fernández y demás hay. Y es impresionante ver cómo el kirchnerismo se apropió de todo y cómo marca la agenda de todo. El oficialismo parecía hoy ser la oposición. Se pasó criticando lo que hacen los otros o las críticas de los otros en vez de asumir alguna responsabilidad. En lo que se hace o no se hace. Tuvimos momentos de patética hilaridad cuando la vicepresidenta lo corrigió al intendente Escobar porque le dijo vicepresidente Cristina con su patología, digamos, esencial. Fue increíble escucharlo a Sergio Massa, criticarlo a Santini por ir a la provincia de Buenos Aires. Porque él es de capital. Y la crítica la comparto yo. Solo que habría que decirle a Massa, mire, lo tiene Kicillof, que hizo exactamente lo mismo. O la tiene a Cristina, que fue candidata por la provincia de Buenos Aires sin poder votar en la provincia porque su domicilio electoral está en Santa Cruz. Entonces, es todo realmente patético. Pero, en este contexto, la realidad lo hace más patético. Porque cuando se ve lo que vimos hoy, lo que vimos en estas horas, en todas las disputas por los cargos y demás, se puede ver el futuro. Y este es un problema. Este es un problema para la Argentina que tiene un déficit de representación en todos sus estamentos. Con esta dirigencia política, así como está, con los planteos que hace y los comportamientos que tiene, el futuro mejor no está en el horizonte de la Argentina. Eso es lo penoso y eso es lo real. ¿Qué hace que la Argentina siga siendo el país del mañana mejor que nunca llega? El desafío que tenemos ahora es con la Sputnik, porque si los farmes están llegando en cantidad suficiente, ya estamos recibiendo y se van a priorizar las complejas esquemas y luego iniciar el sistema de vacunación. Nosotros recibimos la semana pasada 500, porque también no tienen Sputnik B que se están aplicando. Y también, como resultado de esta negociación, de esta, entre comillas, de vuelta, presión a Rusia, es que se está acelerando muchísimo el trabajo a través de Ritmon, que recibe prioritariamente componente 2, ya están formulados y esperando el control de calidad, 143.000 dosis para principios de agosto y más de 800.000 dosis a 900.000 para la segunda semana de agosto. Bien, hago un paréntesis. La escucho de la Ministra de Salud y me da pena cada día más. Cierro paréntesis. Doctor Pedro Kahn, ¿cómo le va? Bella noche. A los 14. Doctor Kahn, ¿me está escuchando? Yo lo estoy escuchando perfectamente. Nosotros también a usted. Un gusto tenerlo con usted. Y me valgo de esto, porque obviamente hay tantas cosas que queremos preguntarle y que generan el interés de la gente, ¿no? ¿Cómo, en principio, cómo está, en qué punto está este estudio que se está haciendo en la Argentina a la búsqueda de la combinación de la vacuna, fundamentalmente Sputnik, con alguna otra? Bueno, en primer lugar, déjeme decirle que hay tres estudios en marcha. Hay un estudio que está haciendo la Ciudad de Buenos Aires, hay un estudio que está haciendo la Provincia de Buenos Aires, y hay otro estudio que está por empezar Nación. Bueno, nosotros mismos estamos en conversaciones con el laboratorio CanSino para hacer un estudio de lo que se llama vacunación heteróloga. Permítame explicarle a la audiencia de qué estamos hablando. Las vacunas pueden ser una vacunación homóloga, en la cual la dosis 1 es igual a la dosis 2, o puede ser que la dosis 1 sea de una determinada plataforma y la dosis 2 sea de otra. De alguna manera, la vacuna Sputnik es una suerte de vacunación heteróloga, porque la primera dosis es un adenovirus, el número 26, y la segunda dosis es el adenovirus 5. Para que la gente se ubique, la adenovirus 26 es el mismo que usa la vacuna de Janssen, que está licenciada como monodosis, y el adenovirus 5 es la misma que la de la vacuna de CanSino, que está aprobada también como monodosis. En cambio, la vacuna Sputnik junta ambas. Lo que se está tratando es de establecer la eficacia y seguridad de combinar dos vacunas diferentes. Ya hay estudios en Europa, por ejemplo, combinando la vacuna de AstraZeneca con la vacuna de Pfizer, y esos han dado muy buenos resultados en términos de una potencia inclusive ligeramente mejor que una vacunación homóloga, con un poquito más de reactogenicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que por ahí con un poquito más de fiebre, de esa fiebre que dura 24 horas, esas molestias que pueden ocurrir, pero que es un precio que se puede pagar perfectamente porque, digamos, no se pierde eficacia inmunológica y da mayor flexibilidad a los programas para poder vacunar cuando hay problemas con la provisión, como está sucediendo en este caso, por ejemplo, con la vacuna Sputnik en su componente 2. Es muy importante esta explicación que usted da siempre para la gente, además, por el hecho inclusive, se anticipó una de mis preguntas, es muy también importante porque había quedado la duda de qué pasaba con CanSino, que recuerdo ustedes lo estaban trabajando, así que la combinación Sputnik-Cansino todavía está vigente en cuanto al estudio realizándose. ¿Cuándo entiende usted que estarán los resultados? Quiero, permítame corregirlo, es un proyecto que estamos discutiendo con el laboratorio CanSino, pero sigue vigente. No es un estudio vigente, es una propuesta de estudio que nosotros le hemos hecho al laboratorio CanSino y estamos conversando con ellos para ver la factibilidad de poder desarrollarlo. Perfecto, a esto me refería a decir, la posibilidad sigue vigente, esto es lo que quería decir, porque algunos pensaban que había caído. ¿Cuánto entiende usted que faltará para tener algún tipo de resultado? Porque obviamente se hablaba de entre 4 a 6, 7 semanas para tenerlos. ¿Hay alguna idea ya precisa en alguna de las investigaciones que están en marcha? No tengo el detalle, pero si imaginemos lo siguiente, normalmente, digamos, las vacunas se aplican, digamos, en el día cero y luego la segunda dosis entre el día 28 y el día 56. Entonces, luego de eso, primero hay que tener los voluntarios que acepten participar en el estudio, o sea, lleva un par de semanas el reclutamiento, hay que hacer la observación posterior, el análisis de los anticuerpos. Yo estimo que en un plazo de 6 a 8 semanas, desde el inicio de un determinado estudio, deberían empezar a aparecer los resultados preliminares. Perfecto, esto es una cosa realmente importante con una enorme necesidad, ¿no es cierto?, por parte de la gente. Hago esta pregunta porque algunos que han tenido o que tienen la posibilidad de viajar están pensando y sé que existe alguna indicación médica de, habiendo tenido la primera dosis de Sputnik, en el exterior darse alguna dosis o de Pfizer o de Moderna. Su opinión me interesa mucho porque les va a interesar a ellos también mucho. Mire, doctor Castro, el tema es el siguiente, si usted me pregunta qué es lo que yo pienso, yo creo que no debería haber ningún inconveniente en cualquiera de esas combinaciones. Si usted me pregunta qué es lo que yo sé y puedo soportar con la evidencia, tengo que contestarle que es un signo de pregunta. Pero la verdad es que mirando la historia de cómo hemos trabajado con otras vacunas, no debería haber ningún inconveniente con la combinación de vacunas. En el caso concreto del COVID-19 es todo tan nuevo, yo estaba repasando unos artículos y ¿saben cuándo se aprobó la vacuna de AstraZeneca en Gran Bretaña? El 30 de diciembre del 2020. O sea, no hace todavía siete meses que se aprobó la vacuna de AstraZeneca por solo citar un ejemplo. Claro, correcto. Es decir, todo es muy nuevo y estamos todavía escribiendo sobre la tinta fresca. Sin duda. ¿Qué representa la variante Delta en cuanto a desafío para efectivamente completar el esquema de las dos dosis, doctor Kant? Bueno, la variante Delta lo que representa por lo que sabemos es que genera una carga viral probablemente entre cien y mil veces más alta que la carga viral, es decir, la cantidad de virus que tenemos en el aparato respiratorio cuando tenemos una infección por COVID-19. Lo que es una muy buena noticia es que los datos que vienen de Israel, que vienen de Gran Bretaña, por ejemplo, entre otros países, que son países que tienen una buena tasa de vacunación, están sufriendo una ola de infecciones por Delta. Sin embargo, esto no se refleja en un incremento de los casos graves, en un incremento de los casos de terapia intensiva y por lo tanto de la mortalidad. Por lo tanto, lo que puede traer Delta en la medida que se expanda y por eso todo lo que podemos hacer para reducir la posibilidad de la circulación comunitaria de Delta nos va a permitir ganar tiempo, nos va a traer una cantidad importante en el número de casos, pero si todo sucede aquí como ha sucedido en otros países, no debería, digamos, incrementar en forma significativa los casos graves ni la mortalidad. Bien, esto es realmente muy importante. Ahora, hoy sí el paradigma es la necesidad de las dos dosis. Sí, sí, en ningún momento se planteó lo contrario. Ya le digo, con la excepción de Janssen y CanSino, que son vacunas diseñadas para una dosis y que déjeme decirle, están estudiando si no es ventajoso tener una segunda dosis. De hecho, en el estudio que estamos haciendo nosotros con la vacuna de CanSino, ese sí está en marcha hace ya varios meses, desde diciembre del año pasado, estamos ahora ofreciéndole a los voluntarios la posibilidad de recibir una segunda dosis. Entonces, para ver si hay realmente una diferencia que valga la pena. Pero para todas las demás vacunas, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik, Novavax, todo lo que usted quiera mencionar, todas ellas requieren dos dosis como mínimo. Perfecto. ¿Qué representa la llegada de Moderna y esta autorización o esta recomendación que ha hecho la Agencia Europea de Medicamentos, doctor, fundamentalmente para este reclamo tan apremiante de aquellos chicos que están entre 12 y 17 años en principio con comorbilidades? Bueno, el día martes va a salir la aprobación definitiva de la EMA, lo que es una recomendación de la comisión que es prácticamente, como decir, una recomendación de una comisión de diputados con amplia mayoría, digamos que seguro se va a aprobar, bueno, es lo mismo que pasó con la EMA, el martes la EMA va a dar la aprobación definitiva para su uso en menores de 12 a 17 y se espera que la FDA, la EMA es la agencia europea, la FDA es la agencia norteamericana, haga lo mismo en el curso de los próximos días porque ya lleva como 15 o 20 días de presentado el dossier ante la FDA y no habría ninguna razón, es una vacuna muy similar a la vacuna de Pfizer, la misma tecnología tiene alguna ventaja en términos de que no requiere menos 70 grados para su almacenamiento pero es una vacuna muy efectiva así que representa una oportunidad para empezar vacunando a los 900.000 personas que se estiman de personas entre 12 y 17 años que tienen comorbilidades que serían los primeros que podrían ser elegibles para esto. Hay datos con la vacuna de Sinopharm que se están estudiando en China está aprobada para chicos de 3 a 17 el ministerio recibió información por lo que nos han comentado en la Convención Nacional de Inmunizaciones pero no la consideró suficiente y pidió una ampliación de la información a las autoridades de Sinopharm que cuando llegue esa información se verá si Sinopharm también puede ser una oportunidad para vacunar a adolescentes y tal vez a niños. Yo creo que es un tema de tiempo hasta que tengamos vacuna COVID para niños de todas las marcas porque no hay ninguna razón para pensar que alguna vacuna no sea apta para los niños pero como en todos los casos doctor Castro tenemos que tener la evidencia científica que nos permita hacer la recomendación de salud pública. Perfecto, acaba de dar un dato muy importante como anticipo esto de que efectivamente saldría martes, miércoles ya la aprobación porque obviamente quería ser muy específico también en lo técnico lo que ha salido es la recomendación y esto había generado algún tipo de observación por parte de los especialistas inclusive de los padres de los chicos así que esta semana saldría ya la aprobación de la EMA la Agencia de Medicamentos Europea como tal. Esa es la información que tenemos y el mismo día martes se reúne la CONAIM la Comisión Nacional de Inmunizaciones para establecer la recomendación a la Ministra de Salud acerca del uso de esta vacuna en la población de adolescentes por ahora no todavía pediátrica. Si me permite justo en este momento tengo y queríamos aprovechar esto porque lo que usted está dando es de enorme valor informativo doctor Khan esta información no estaba disponible para muchos esto que nos está anunciando el doctor Khan que en la semana va a haber la aprobación o existe la posibilidad de la aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos Natalia Getwill es mamá de un chico que necesita la vacuna ¿qué tal? ¿cómo está Natalia? ¿qué tal doctor? ¿cómo está? muy bien ¿cómo está? bueno cuéntenos brevemente el caso de su hijo bueno Iñaki tiene 11 años o sea le faltan unos meses para cumplir los 12 años y poder acceder a cualquier vacuna él tiene varias comorbilidades tiene una cardiopatía un problema renal es hemorosuprimido porque tiene un síndrome que tiene las IgM divertidas y además él tiene trastorno del espectro autista es autista y por esa condición hoy estaba hablando con Horacio Llofre el presidente de APADEA a quien le agradezco mucho y por esa condición él no puede conservar la distancia social y bueno una serie de cuestiones como que como mamá tengo que estar muy atenta a lo que le sucede en su cuerpo porque no expresa si tiene fiebre si le duele la cabeza y ese tipo de cosas ¿no? y me puse en contacto con un grupo de mamás que se llama chicos invisibilizados donde hay muchas mamás de chicos con un trastorno del espectro autista muy preocupadas porque si bien tienen TEA no tienen otra comorbilidad y si bien tienen la edad para vacunarse no saben tienen mucha inseguridad respecto a si están sus hijos incluidos entre estos 900 chicos que que van a ser supuestamente vacunados a partir de las próximas semanas y además hay mamás que como yo tienen chicos que están fuera del rango de edad etario de 12 y 17 y que estamos muy preocupadas por las medidas que la autoridad sanitaria en Argentina pueda tomar con respecto a las burbujas de nuestros hijos por ejemplo es razonable que los papás tengamos prioridad frente al avance de la variante delta que requiere una mayor respuesta inmunológica para completar nuestro esquema vacunatorio los papás y los cuidadores me refiero casi todos tenemos una dosis de algunas de las vacunas que ya se están aplicando en Argentina pero sería razonable que podamos completar la primera dosis con prioridad y también hay mayores de 18 años como el caso de Gonzalo que tiene síndrome de Dabred y que por su condición necesita con urgencia acceder a alguna vacuna y por prescripción médica se aconseja que es ARN pero está fuera de este rango etario de 12 a 18 y bueno está preocupada su mamá por saber si su hijo va a poder acceder a alguna vacuna de la vacuna Es muy interesante el caso y queríamos aprovechar este momento con el doctor Khan siempre en la medicina lo que se llama a propósito de un caso tiene valor que se extiende en relación a los chicos con trastornos trastornos del espectro autista chicos que están a lo mejor ahí en el límite no tienen 12 pero tiene 11 años y medio es un desafío este ¿no es cierto doctor Khan? Sí por supuesto eso por supuesto tendrá que analizarlo oportunamente la CONAIM digamos si puede haber algún caso especial que haya que hacer alguna excepción pero normalmente digamos lo que hacen las comisiones de inmunización en todos los países es fijar reglas que de alguna manera determina una política de salud pública eso es una política general luego están los casos particulares que la mamá de este chico tendrá que discutir con su pediatra y ver digamos la oportunidad de pedir una excepción o no pero me parece que lo importante es que la gran mayoría de los 900.000 si no la gran mayoría todos los 900.000 chicos como llegaron donadas por los Estados Unidos 3 millones y media de dosis de la vacuna moderna de paso le digo es un dato llamativo es el país que más dosis recibió en donación de América Latina la pregunta el caso da para preguntar y usted lo mencionó recién pero quiero insistir entiende usted que la etapa de vacunación de todos los chicos será por lo menos una próxima etapa a analizar no tengo ninguna duda en la medida que surjan evidencias que nos permitan decir que podemos vacunar con seguridad a los chicos menores de 12 años es decir si el estudio de Moderna incluye a los chicos de 12 a 17 y nos da información de eso no podemos decir que se lo podemos aplicar a un chico de 8 pero estoy seguro estoy seguro porque es la historia de todas las vacunas y de la mayoría de los medicamentos que demoraron demorará unos meses más pero va a llegar la información seguramente primero de los chicos de 6 a 12 luego se llegará de 3 a 6 y así en cada caso de acuerdo como se hayan desarrollado los estudios no se olvide doctor Castro que la aprobación de la vacuna de Pfizer para adolescentes es de mediados o fines de mayo de 2021 es muy reciente o sea todo todo es muy nuevo muy novedoso y yo entiendo la ansiedad por supuesto de la mamá que quiere lo mejor para su hijo como todos los padres queremos para nuestros hijos pero hay que tener digamos sobre todo la seguridad de que cualquier medicamento que reciba un niño que reciba un adolescente o un adulto tiene que tener una mínima evidencia de que digamos siguiendo la vieja norma que usted conoce bien como médico que lo primero es no dañar tenemos que estar seguros que no producimos daño y luego como segunda cosa que sea efectivo lo que estamos prescribiendo efectivamente Natalia yo le agradezco esta su presencia queríamos exponer el caso suyo porque obviamente forma parte de uno de los desafíos que tiene el tema de la vacunación en la Argentina y en el mundo la necesidad de incluirlos a todos muchas gracias Natalia le hago una última pregunta doctor Kahn en relación con lo que está pasando porque a pesar de los amplios niveles de vacunación estamos empezando a ver rebrotes en el Reino Unido de Gran Bretaña en Italia en Francia en Alemania de coronavirus con la variante Delta ¿qué representa hacia el futuro esto? bueno hacia el futuro lo que representa un escenario posible es que a medida que la variante Delta entre a una sociedad vamos a tener más casos es decir vamos a tener que convivir con el coronavirus durante un tiempo prolongado tal vez pero en la medida en que se vuelva a repetir el fenómeno que estamos viendo en países como los que usted menciona donde esto no impacta en las formas graves y en la mortalidad será una coexistencia entre comillas pacífica digamos en términos que no va a producir saturación del sistema de salud por eso es tan importante tratar de retrasar todo lo posible la llegada de la variante Delta para que tengamos un nivel de vacunación mayor que el que ya tenemos que es un nivel de vacunación de primera dosis muy alto superior al 52% y ya tenemos cerca de 6 millones de personas vacunadas con segunda dosis y viene creciendo en números importantes día a día pero si logramos retrasar ¿por qué va a llegar la variante Delta? doctor es inevitable que llegue porque digamos el país no se puede hacer una especie de frontera absoluta donde nadie entre y nadie salga pero cuanto más tarde llegue más tranquilos vamos a poder estar y por eso es tan importante tener en cuenta lo que siempre digo que sin la vacunación no vamos a resolver el problema pero con la vacunación solamente no lo vamos a resolver necesitamos seguir apelando a pesar de todo el cansancio que todos tenemos los planes frustrados las dificultades que hemos tenido que soportar alguna gente mucho más que otros es decir en términos económicos sociales afectivos psicológicos educacionales etcétera pero hace falta hacer un esfuerzo más manteniendo esa cuota de responsabilidad individual y de responsabilidad social evitando todo lo que se puede evitar lo que no se puede evitar hay que ir a trabajar vamos a trabajar hay que ir a estudiar vamos a estudiar pero tratemos de evitar aquellas cosas que podemos no hacer como reuniones en lugares cerrados en lugares poco ventilados tratemos de mantener el uso del barbijo son cosas a las cuales nos hemos ido acostumbrando y que son suplementos muy importantes a la estrategia central que es la vacunación que por el momento viene creciendo de manera bien acelerada en la Argentina que ya recibió más de 40 millones de dosis en lo que va de estos meses doctor Khan como siempre muchas gracias al contrario un gusto hablar con usted gracias muy amable me voy ya entonces ahora porque obviamente representa uno de los desafíos y problemas del presente y que además Roberto Kachanovsky viene ilustrando con todo detalle ¿qué tal Roberto? ¿cómo estás? ¿bien? dólar a 185 esta semana 185 ¿te acuerdas cuando estaba jugándose el partido de la final de Argentina ¿qué era? Argentina-Brasil pero sí sí y un sábado en la noche el Banco Central se puso a trabajar y sacó una resolución que empezó a complicar el mercado y yo te diría que en realidad me sorprende que haya estado quieto durante tanto tiempo el dólar blue antes le decíamos negro o marginal ¿te acuerdas? en su distinta variación es más algún ministro quiso prohibir la palabra sí claro bueno la cuestión es que vamos por partes yo creo que el mercado anticipa lo que puede llegar a pasar ¿y qué tenemos? tenemos un gobierno que estaba riendo debajo de la alfombra todos los problemas económicos si vos te fijás las tarifas de los servicios públicos hoy están artificialmente acudadas entonces no hasta después de las elecciones no podemos subir el tipo de cambio oficial ese lo suben el 1% mensual con una inflación del 3-4% Argentina se transforma cara en dólares oficial si estoy hablando ¿no es cierto? más todos los otros problemas adicionales que vos tenés dentro de la economía el mercado dice bueno mira esto antes o más tarde se va a complicar tomo posiciones antes de que se coma el mercado lo que decimos los economistas es el mercado que son el mercado no es algo una entelecia son personas que actúan en el mercado es un proceso los economistas enseñamos que es un proceso donde cada uno actúa intercambia toma decisiones compra deja de comprar se anticipa la gente se anticipa lo que puede llegar a venir además tenés un déficit fiscal muy grande el banco central volvió a emitir moneda tenés una combinación de factores que hacen que el dólar esté subiendo comencé hablando por el dólar porque efectivamente al margen de la especulación tiene un impacto para empresas que tienen que importar elementos y demás en este contexto de una inflación que sigue alta el gobierno esperaba dos y pico para este mes estuvo en 3-2 estuvo en 3-2 alimentos estuvo por arriba sí salió la canasta ojo un dato que no es menor salió la canasta básica alimentaria la canasta básica alimentaria es la que para la población para lo que nos están escuchando es la que determina el nivel si vos ganás lo suficiente como para comprar esa canasta de alimentación no sos indigente si no ganas lo suficiente sos indigente ¿qué quiere decir esto? que esa canasta es una canasta que te permite alimentarte sin desnutrirte lo básico bueno esa subió el 3,6% contra el 3,2% o sea que aumentó más vos en este momento tenés una economía que está desde enero de este año para acá viene disminuyendo el nivel de actividad económica te diría que inclusive está por debajo de febrero del 2019 20 cuando empezó o sea que cuando el ministro de la producción Matías Culfa dice que se está recuperando no es así a ver tiene que mirar los datos del ministerio perdón del INDEC y ahí se ve que mira otros datos yo me baso en esos datos para darle la información por eso te lo preguntaba vos que sabes porque yo me acuerdo que cuando lo dijo a mí me sorprendió el ministro también dijo en algún momento que en la Argentina no era cierto que hubiese impuestos altos sí efectivamente me sorprende porque Argentina de acuerdo a los trabajos que presenta el Banco Mundial todos los años donde en el mundo trabajan 14.000 contadores viendo a ver cuánto impuesto pagan las empresas en el mundo Argentina es el país más caro impositivamente es el más caro bueno primero está la de Comoro que está frente a África y en segundo lugar viene Argentina vos ganás 100 dólares el Estado se queda con 106 dólares o sea toda tu ganancia parte de tu capital o sea que tienen el relato vamos a ponerlo de esta forma bien y esto porque Martín Guzmán fue el otro día el artículo de Marcelo Bonel le dijo a Cristina el dólar va a estar quieto hasta las elecciones es un factor electoral importante hay gente que lo que pasa es claro uno se va poniendo viejo y vivió tantas cosas el que apuesta el dólar pierde les hable con el corazón me contestaron con el bolsillo y tantas otras frases el que depositó dólares va a recibir dólares no sé para qué dicen esas cosas yo te voy a decir mira el dato concreto en este momento es así el Banco Central declara tener más o menos en números redondos 43.000 millones de dólares de reservas ¿sabes cuántas tiene realmente? ¿cuántas? 7.500 millones de dólares y haciendo un esfuerzo como para llegar a ese número si no terminás en 3.000 y pico ¿qué significa esto? que si vos hoy quisieses hacer una convertibilidad la plata que realmente tiene Banco Central porque el resto lo debe por ejemplo el swap con China o depósitos de dólares que los toma como si fuesen propios que son de la gente supone que Argentina quisiera una convertida el tipo de cambio para rescatar todos los pesos de circulación o respaldar te daría 857 pesos por dólar 857, 875 no me acuerdo ahora pero tanto da la diferencia la mitad entonces todo esto a ver el común de la gente no lo conoce claro pero quienes toman decisiones y manejan plata saben lo que está pasando en la Argentina así que vos tenés a un Banco Central que está muy endeble y decir que no, acá no va a pasar nada es muy arriesgado porque no tenés polvo en la Santa Bárbara perfecto para presentar una cosa así bien tengo la pausa y voy a la pregunta del final imagina quiero saber por qué no estás en la lista después de la pausa vamos Roberto Cachanos viene con responsable bueno es la pregunta del final para Roberto Cachanos ¿y por qué no fuiste candidato? no, bueno a ver vos te referís al caso de Ricardo López Murphy o sí, exactamente por lo que la verdad es que me llamó un domingo en la noche Gustavo Segrede el lunes me llamó Ricardo todos para ofrecer cuatro personas en total para ofrecerme ser tercero en la lista yo no tenía ninguna chance de ir porque estaba Patricia todavía le dije mira como a Ricardo hace muchos años que lo conozco te acompaño nos juntamos a tomar un café bueno y después se bajó Patricia y les agarró el ataque porque vieron toda la cancha libre y dije no, no después de robarte lo quiero yo ahora yo te digo francamente no lo tomes como una soberbia no necesito de una banca de congreso para decir lo que pienso no te alteró el sueño solamente que marca cómo son los procesos vos sabés que vos ves eso y decís ¿están preocupados por la banca o están preocupados por resolver los problemas del país? pero te digo no me quitó el sueño lo sé lo sé porque te veo muy bien creo que tengo un minuto y me gusta siempre tu reflexión también de eso creo que es el desafío una vez más allá de esta elección tan crucial porque si el kirchnerismo gana va por todo y realmente no pero vos decís necesitamos algo más que es construcción y vos ves el problema que hay mira vos sabés te comentaba fuera de la ley yo hablé con mucha gente de los partidos y no aguantan 10 minutos de debate sobre cómo resolver los problemas del país es todo rosca o sea quién va primero quién va quinto pero no discutimos cómo primero cuando te dicen querés ser candidato primero decís para antes de ser candidato ¿qué es lo que querés hacer? porque no es cuestión de ser candidato la verdad es que ni vos ni yo necesitamos de esas cosas lo que queremos es cambiar el país y por eso a veces uno se acerca y decís que pérdida de tiempo que es igual voy a seguir colaborando cada vez que me llamen yo voy a aportar mis ideas después si te dan bolilla o no es otra historia ese es tu capital Roberto muchas gracias gracias por invitarme a vos perfecto vamos que tras la pausa entramos ya en el especial hoy de dos voces como es tradición aquí en TN todos los candidatos hoy en este día clave cierre de lista vamos muy bien ya llega el especial de a dos voces está todo el equipo Marcelo Edgardo todos los productores para que estén aquí los candidatos de los partidos hoy en el día de cierre de listas las listas ya se cerraron digamos desde el punto de vista formal se cierran a las 24 pero ya todos cerraron así que vamos a escuchar hoy a través de este especial un gran esfuerzo de producción un clásico aquí en TN a los candidatos para ver cuáles son las propuestas como decía muy bien la promoción de ellos va a depender que nuestros problemas estén en la consideración de la diligencia política y este es el desafío de la campaña que viene ojalá sea una campaña ya vamos a estar con Marcelo y con Edgardo ojalá sea una campaña de ideas que son las que faltan que son las que necesitamos ¿sí? realmente para que los problemas de la Argentina puedan tener el principio de búsqueda de soluciones esto es lo primero que se impone la necesidad de buscar soluciones y de entender que nadie por sí solo tiene la solución mágica y absoluta en un problema en una problemática tan compleja como la que presenta la Argentina un país en permanente involución en los últimos cuanto menos 20 años así que ya están llegando los candidatos ustedes los están viendo ahí en los pasillos del canal para poder escucharlos y para poder digamos ver cuál es el leitmotiv de la campaña porque le diría que esta presentación en a dos voces termina representando la primera posibilidad de escucharlos fuera de los ámbitos partidarios y viendo qué es lo que van a proponer como campaña y como soluciones la situación de la Argentina es realmente muy difícil no solamente por su presente sino como siempre lo marcamos por su futuro y va a ser muy importante que ojalá durante la campaña todos tengan idea de que necesitan del otro porque eso va a marcar un cambio fundamental o digo marcaría la posibilidad de un cambio fundamental para la Argentina la idea de que la visión del otro es importante uno de los grandes problemas de la Argentina que marcan los 12 años del Kirchnerato y los 4 años de Macri es la concepción facciosa decir yo soy el que tengo la verdad y así nos fue y así nos va porque esto lo viene repitiendo lamentablemente el gobierno perfecto ya en un momento vamos a estar con Marcelo para escuchar con los dos hola Marcelo hola Edgardo ¿cómo estás? bella noche ¿qué tal? buenas noches ¿cómo estás? ¿cómo estamos? bueno ustedes a full estamos a full un programa especial tenemos dos estudios un programa móviles afuera candidatos de todos los partidos van a venir todos los candidatos todos digamos los principales de la lista de todas las listas va a ser una noche muy amplia en todo noticias nada dos voces con respecto precisamente a esta campaña ¿no? Edgardo lo que decimos acá es que a veces la gente dice oye los políticos me aburren bueno yo quiero decir esto los políticos deciden los aumentos de jubilación los políticos definen como ahora la ley en el parlamento de las vacunas los políticos definen tus impuestos los políticos definen si tu hijo si tu hijo va a ir o no al colegio así que te definen lo que va a pasar con vos en corto plazo y lo que va a pasar con tu familia y ahí está entrando Diego Santilli que es el candidato juntos en la provincia de Buenos Aires en cabeza de la lista es uno de los ganadores de esta noche me parece ¿no? si ahí lo tenemos Edgardo y Nelson bueno van a estar todos va a estar también Victoria Toro Zapaz Leandro Santoro que son candidatos en cabeza de la lista en provincia y en la ciudad de Buenos Aires por el oficialismo también va a estar Randazzo va a estar María Eugenia Vidal va a estar Esper va a estar Milley toda la fuerza de izquierda toda la fuerza de izquierda va a estar Nicolás del Caño Miriam Bregman pero todo Nelson yo creo que es una una elección que obviamente tiene lo que impacta en la vida cotidiana de todos nosotros porque quedó más que patente que por ejemplo el tema de la ley de vacunas como el Congreso lo definió y también tiene una cuestión institucional no sé cómo lo ves vos no absolutamente está perfecto el punto está muy bueno esto que haces vos Marcelo junto con Edgardo de llevar al caso concreto porque una vez enunciativamente dice bueno en la política se definen los destinos de la ciudadanía y parece como un eslogan cuando lo llevas a los hechos y ves todas las cosas que no se hicieron bien y que hay que corregir y demás te das cuenta lo que pesa no es cierto por eso ojalá sea una campaña de debate de idea no debate de idea sino de debate y búsqueda de cargos y Nelson fíjate que es increíble pero Cristina Kirchner y Mauricio Macri coinciden en algo en esta elección los dos desde una vereda completamente distinta dicen que es la más importante desde el retorno a la democracia por supuesto cada uno con un argumento totalmente diferente bueno efectivamente ambos deberían por lo menos tener en cuenta aquella famosa frase de Churchill que dijo alguna vez la democracia es darle alguna vez la razón al otro entonces y sabés que Nelson en función de lo que vos decís vos fíjate las cabezas de lista después vamos a analizar estamos con un móvil especial con Gonzalo Asís también estamos con Mariana Segulín con un operativo especial de Todo Noticias pero lo que vos decís las cabezas de lista son gente no de los extremos digamos ni en Juntos ni en el Frente de Todos las cabezas de lista después vamos a ver cómo queda el resto de las listas pero en general son gente ahora está claro que esto se hace porque eso atrae votos claro por supuesto lo que es extraño que después se gobierne porque Macri también lo hizo y ahora este gobierno en los extremos totalmente mira cierro con esto porque ya ustedes empiezan con todo este material que tienen la realidad de la Argentina demuestra que generando la grieta y la división ganas elecciones pero que después no podés gobernar ojalá aprendan esa elección Marcelo y Edgardo los vamos a seguir con mucha atención como siempre gracias que estén muy bien hasta luego muchísima gracias